Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a una semana masa en Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana volvemos a tener sección Product Hackers y por eso tenemos con nosotros a Luis Ignacio Díaz y Nacho Navarro de Product Hackers ¿Qué tal estáis chicos? Muy bien, aquí como siempre con ganas Muy bien, muy agradecido de que vengas y hoy vengo en calidad de mascota, quería decirlo, ¿vale? Nacho ha pasado de ser nuestro padre escuro a ser la mascota oficial del podcast Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Y con quién vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y necesario y con una de las personas más importantes del panorama Y es un tema que al final cuando montas una empresa, lo principal y más importante es que la montas para vender O al menos tienes que vender para que salga bien, ¿vale? Entonces hoy estamos aquí con Ángel Garroarena, que es una de las personas que ha trabajado en la organización de equipos de ventas de grandes empresas aquí en España Y que, bueno, actualmente es uno de los grandes formadores de este área en startups y aceleradoras de España Entonces, bueno, Ángel, bienvenido, muchas gracias Hola Luis, gracias, gracias a todos Un placer tenerte Ángel Pues igualmente, acompañaros, muchas gracias por la invitación Me hace gracia que me digas lo de grandes, porque yo encima soy muy bajito Y es como que, bueno, pues tengo que ser grande Sí, pero al final todas las empresas son grandes, ¿no? Tanto una startup pequeñita que puede crecer mucho Porque es la ilusión de un emprendedor como una gran multinacional que tiene 200.000 tíos trabajando Al final la realidad es que cualquier empresa es grande Porque cuando uno lo lanza y cuando uno trabaja en ella Le pone todo su empeño y todo su corazón, ¿no? Y eso, querés o no, es grande siempre Joder, macho, qué bonito, ¿no? O sea, empezamos bien ¿Cómo se ve? Que es del mundo de las ventas, ¿eh? O sea, ya os ha enamorado a todos Los que estáis ahí escuchando, ya os tienen Bueno, cuéntanos un poco de tu background En qué has trabajado previamente O sea, cómo llegaste hasta aquí Bueno, pues mi background es un poco particular, ¿no? Porque yo estudié biológicas, que es una carrera muy práctica Para dedicarte a las ventas, como te puedes imaginar Entonces, llevo trabajando muchísimo siempre, ¿no? Nunca he trabajado en biología Y siempre he trabajado en el mundo de la comercialización de productos o servicios Y además es muy gracioso porque yo cuento la anécdota muchas veces Que descubrí que a mí me empecé a vender con ocho años Cuando mi madre me hacía los bocadillos de chorizo del pueblo Y yo se los colocaba a mis compañeros de clase Porque no me apetecía nada más que comerme el donut de chocolate Del bar de Paco de mi colegio, ¿no? Era como que yo otra vez bocadillo de chorizo, qué horror, ¿no? Pues se los vendía a cinco duros a mis compis, ¿no? Inventé lo que se llamaba el marketing olfativo Que es que a la hora del recreo abrías el papel al bar Agitabas el bocadillo de chorizo Y todo el mundo se quedaba como diciendo Joder, al que más le rugía las tripas Decía este, oye, mira, macho Tengo un bocata de chorizo de burguillo del cerro De la matanza de tal Y empecé con esta broma ¿Lo recuerdas cuando eras mucho más mayor? Porque esto de pequeño yo, evidentemente, me salía innato Pero sí, llevo muchos años vendiendo, ¿no? Empecé a latir nada de veintipocos años De manera profesional, de veintitrés años De manera profesional He pasado por algunas multinacionales Como pueden ser Reuters O como puede ser Xerox o Cytel Que han sido de las empresas más grandes del mundo De los números unos en sus sectores Y desde hace muchos años En el 2003 me monté mi propia empresa Y he estado siempre vinculado al mundo de las ventas De una u otra manera, ¿no? Bien relacionado desde la parte del marketing Bien relacionado directamente Con lo que es la ejecución de ventas Y procesos comerciales Y bueno, tú lo sabes bien Porque además tú me has sufrido En alguna ocasión Sí, sí, de hecho De hecho, quiero recordar Que fui una de las primeras personas Que vio tus cursos, ¿no? O sea, quiero decir Esto fue en Guaira en 2012, ¿no? Sí, en Barcelona Barcelona Eso es Guaira-Barcelona 2012 Nosotros estábamos allí Que íbamos de entrar Y Ángel vino a darnos Pues el curso de formación Que mola un huevo De hecho, bueno Sigue haciendo cursos Si queréis hacer un curso de ventas Tiene una página web Que se llama Lean Sales Lean Sales Donde podéis Punto es Punto es ¿Vale? Donde podéis encontrarlo Y registraros en alguno de sus cursos Ahora tiene que salir por debajo Eso de publicidad patrocinada No, no Y voy a decir una gran verdad Porque yo hace poco O sea, ya también te sufrí en Guaira Y además de decir Que yo creo que le dimos el premio Al mejor formador, ¿no? Sí, sí, sí Que sepáis que Nacho y yo Nos conocimos allí En Guaira-Barcelona Y luego hace poco Volví a ir Porque hizo un curso Y tuve la suerte de ir Y da igual el perfil que seáis Que os dedicáis a ventas o no Si estáis en el mundo de emprendimiento Si rozáis por algún momento El tema de ventas Tenéis que ir a la formación Me encanta porque Yo no he venido a hablar de mi libro Pero Ya lo hacen ellos Es la verdad No nos llevamos nada por ahora Y no nos llevamos nada y nada Pero es muy recomendable Seáis el perfil que seáis Bueno, la verdad Nacho Es que mira Lo divertido de esto Es que todo el mundo es vendedor Que es una cosa que obviamos Hay mucha gente que le tiene como tirria A ser vendedor Y parece que ser vendedor Es una cosa Bueno, está denostada Que eres un vendeburras Vendemotos Un cuentista Un charlatán Se nos tacha de muchas cosas Pero es cierto que Todo el mundo vende Y yo cuento muchas veces Las anécdotas De que con 14 años Cuando teníamos 14 años Nuestra misión era Convencer a nuestros padres De que nos dejaran salir Hasta más tarde Y por eso había que venderle Con una argumentación De mira lo que me pasa Que he quedado con mis colegas O que me gusta una chica Que quiero salir hasta más tarde O cualquier historia Al final estabas tratando de convencer Y un vendedor no es otra cosa Que alguien que está intentando Convencer a los demás Entonces esa es la realidad Todo el mundo vende Todo el mundo trata De utilizar su mejor argumentación Y todo el mundo trata De buscar Quién es la persona Que le compra La idea El producto El servicio Etcétera Y cuando se obvia Cuando se olvida uno Pues ocurre lo que ocurre Que es que las empresas No funcionan O que las personas Acaban en el psicólogo Tomando pastillitas O lo que sea Y es curioso Porque muchas veces Nos olvidamos de las ventas Más veces de lo que parece En el mundo startup Por ejemplo Lo hemos hablado muchas veces Hablamos de marketing Aquí hablamos mucho De producto Hablamos de mil cosas Pero casi nadie Saca el tema de ventas Y cuando ves Oye Busco un equipo Para mi startup Busco un CMO Busco un tal Y tu director comercial Claro lo buscas Cuando ya te has pegado Dos hostias Cuando ya has visto Que esto no lo consigues vender Y necesitas a alguien Pero ya es tarde Y ya tienes el agua Al cuello Y ya te dicen Bueno pues que milagros Yo como asesoro A muchas startups Tanto en las aceleradoras Con las que trabajo Como en las escuelas De negocio Me hace mucha gracia Porque una de las cosas Que siempre digo Es primero Obviar el freemium Eso de todo freemium Que parece que O todo low cost Es como oye Dejaros de tanto freemium Y empezar a intentar Cobrar por los servicios ¿Por qué? Porque no vais a tener Un feedback real De mercado Acabo de echar abajo Todas mis startups Y todos los programas Anteriores No, pero a ver Yo creo que tú O sea Hacer un MVP De mercado En el que estás Haciendo un experimento Bueno pues puede tener Una lógica Pero que también es cierto Que no todos los modelos De producto o servicio Que se lanzan en el mercado Tengan que ser freemium Es que en un momento determinado Tienes que tener claro Que tienes que ver Si hay trazabilidad Y transaccionabilidad Con productos y servicios De hecho creo que Se basa O sea esto que comentas Se basa principalmente En el miedo Que tiene un emprendedor A poner su producto Al rechazo Al rechazo Al precio Y que sea un fracaso Totalmente Y sería lo mejor Que te puede pasar El darte cuenta muy pronto Que tu producto La gente no está dispuesta Pero todos hemos pecado Yo por ejemplo En el 2010 Lancé una startup Una .com Que puse precios Tan baratos Tan baratos Tan baratos Porque en una empresa Era una .com Era como producto internet Y entonces dices Bueno y como tarifico Voy a poner el típico Pricing de internet De todo super low cost Aquí y muy tal Para ganar masa masiva De usuarios Cuando era un B2B Online Pero era un B2B Y me recuerdo una vez Que en una reunión Con una multinacional Norteamericana Que se dedica a temas De printing Servicios Servidores y tal Que no puedo decir Pero empieza por H Y me dijo Es que no te puedo comprar esto Porque es demasiado barato Si no me subes El precio de esto Yo no puedo justificarlo En mesa de compras Perdón En departamento de compras No llegaba a salir A mesa de compras Porque no había concurso Pero no puedo justificarlo Y claro Si no lo puedo justificar Se me van a decir Que qué mierda Estás comprando Y digo Joder Pero a ti el producto Te gusta Y dice No, no me encanta Y si te lo multiplico por 4 Y dice Eso encaja en precio Y entonces Inmediatamente pensé Dije Joder Por los 25 clientes Que he hecho antes A precio low cost He sido gilipollas Literalmente Porque claro Te esperas Podía haberle sacado mucho más Porque eran multinacionales Del perfil de esta grande Entonces dices ¿Por qué no aprenderemos? Y mira que las ventas Se me daban bien Pero el pricing En ese momento Era como ¿Por qué no aprenderemos A medir bien Las necesidades de los clientes Para saber cuánto cobrar? Porque al final La subsistencia de mi compañía Se basa muchas veces En que yo tenga suficiente margen De contribución Y que sea capaz De ganar recursos Para mantener Tanto el staff Como para mantener La creación de producto O el ataque de nuevo mercado Y se nos olvida Se nos olvida muchas veces Incluso sabiendo de esto Además yo creo Especialmente En el mundo digital Es un poco Lo que comentaba Corti Lo que comentas tú De que al final Nos metemos en digital Pensamos que ponemos Una landing Y hacemos una campaña De Facebook ads Y que los clientes Van a venir ahí solos Es lo que pasa Y yo lo veo En muchas startups El problema no es Que tú pongas la landing Es que nos cuesta hacerla O sea Si tuviera que hacer yo La landing ¿Sabes? Yo cobraría A medio millón de euros Porque me cuesta horrores El esfuerzo de hacer una landing Porque no sé programarla Porque no sé cómo tal No sé qué Si puedo lanzar Muy buenos mensajes En la landing Pero cuando después ves Que es una mierda Gráficamente y visualmente Pues claro dices Hostia O sea Este no vende por internet Ni de broma Pero sin embargo Cuando tú te das cuenta De que ¿Qué es lo que os pasa a vosotros? Vosotros programáis Con una agilidad Con una facilidad O sea Capaces de crear productos Muy visuales Que hacen mucho engagement Con la gente Pero después Os ha costado tampoco hacerlo Que no consideréis Que tenga valor Y sí tiene mucho valor Tiene un valor Que tiene que percibir El cliente Y que es el que tiene Que estar dispuesto A pagar por él Y quizás es donde está La dificultad En cómo transmitimos Imagínate Estamos en una mentoría Tú y yo Como siempre Bueno yo tengo que decir Que en 2012 ya le agarré Y dije Oye Te puedes ir llamando De vez en cuando Para preguntarte cosas Entonces ya me le he quedado De mentor desde entonces ¿Sabes? Además Bueno Algún día Tendré que invitar a algo Aunque sea a comer O algo Pero Prefiero acciones Pero bueno Bueno ya hablaremos ¿Qué me recomendarías Del tema de Por ejemplo Si yo soy un emprendedor Acabo de lanzar algo O sea ¿Cómo puedo ponerlo en valor? ¿Cómo puedo? Bueno mira Uno de los primeros errores Es que se ataca Contra un mercado Tan masivo Que no tienes la capacidad De testar Si realmente Tu producto Tu servicio Puesto en mercado Tiene lógica ¿No? Porque parece que Me da igual que sea En un modelo B2B O un modelo B2C Parece que es como que Le tiro a todo ¿No? Y el emprendedor Lanza Tengo esta súper fantástica Idea de negocio La lanzo al mercado Y la lanzas al mercado Y es como que A ver si me responden No tío O sea Si le lanzas a 27 perfiles Distintos de clientes Tendrás 27 Respuestas diferentes Entonces O eres capaz De segmentar muy bien Cuál es tu perfil de mercado Y hacer experimentos Contra perfiles concretos De clientes O el problema Es que estás haciendo Un esfuerzo sobrehumano En tratar de captar clientes De manera muy masiva Y que te van a generar Muchas respuestas distintas Que no vas a saber analizar O sea que Si yo tuviera que dar Una recomendación Es Súper especializaros En un perfil Concreto de cliente Y hacer un experimento De venta Contra ese perfil específico Y ved que pasa Pero no Un perfil específico No es un cliente A lo mejor son 15 o 20 No lo sé Depende del producto Depende del servicio Si es un B2B Serán 15 o 20 Si es un B2B Pues a lo mejor Hacéis de 500 Pero Ataca solo ese perfil O sea si son Todo Hombres De 20 a 30 Que tienen No sé qué Característica Sociodemográfica Y socioeconómica Tal no sé qué Pues todos iguales Y analiza Y analiza el detalle Porque si no Esto es una locura ¿Puede ser algo más alejado De lo que solemos hacer Todos? Es que lo malo De hablar con Ángel Que es un terreno Que todos hemos pasado Que no ha pasado por venta Si has emprendido Si has hecho cualquier cosa Has pasado por vender Y cuando hablas con él Que sabe Dices Joder Es que no lo he podido hacer peor Durante todas las veces Que lo he intentado Y aún así muchas funcionan ¿No Nacho? Bueno al final Eso es lo que llamamos La segmentación casual Qué casualidad Que te has encontrado al cliente Y ha aparecido el tipo Y te ha dicho Oye efectivamente Este me lo ha comprado Pero eres capaz de analizar Por qué te lo han comprado Eres capaz de repetir el modelo Esa es una de las claves De esto Eso ahí Es que me ha venido a la cabeza Porque es algo que Cuando te cuentan las historias De Estados Unidos Se cuenta Pero nadie lo hacemos Que es por ejemplo Todos los grandes Los Facebook Los Airbnb Y demás Todos han empezado vendiendo En una ciudad En Estados Unidos Ni siquiera en un estado En una ciudad Y tengo mucho sentido Con lo que ha dicho Ángel Oye vamos a probar En esta ciudad A entrar a los usuarios Entre 18 y 25 años Y ver qué pase Cuando tenga todos esos insights Los replico en otras ciudades Que tengan similitudes Aquí en España No empezamos Ni siquiera sementando Por Madrid Es España Y ya de paso Ataco Latinoamérica Decimos ataco Porque como es que lo escribo En español Pues tiramos O sea Vamos yo toda la razón Y yo es que no conozco Ninguna startup Aquí en España Que ha empezado Con esta segmentación Decir oye Vamos a atacar Algo reducido Que podamos analizar resultados Y que extraigamos conclusiones De cómo replicar Lo hablábamos antes De cómo poder escalar esto Sí Pero es que creas el producto Y lo que ocurre Es que parece que tu producto Es tan bueno O te lo crees Te enamoras tanto de tu producto Y dices mi producto es tan bueno Que es que va a tener resultados seguros Y va a ser un on demand La gente me lo va a pedir Y no joder Pues no Es que la realidad Yo he visto casi más casos inversos Es decir Yo he visto productos muy malos Muy bien vendidos Que lo petan Y productos muy buenos Que no han sido capaces de venderse Que se han ido Pero yo en todas las clases Y ellos lo recordarán Porque los dos han estado en mi clase Hago siempre el recordatorio de esto De la plaza mayor Los chinos que tienen La cosa esta que lanzas al aire Que sale Y da vueltecitas en el aire Que lo tienen Que es como Con una goma Y tiene lucecitas Y dices Oye y esto macho Tú te vas a otra ciudad Y lo vuelves a ver Y te vas a otra ciudad Y bueno Son vendedores callejeros No están profesionalizados Pero lo curioso es ¿Quién fabrica esa pieza? ¿Quién ha sido capaz De encontrar la red de distribución De todos estos vendedores callejeros Que están colocando tal? ¿Cuánto está ganando este tío macho? O sea porque esto Es una pieza de ingeniería Que ha diseñado Que le ha costado hacer un molde 20.000 euros O 18.000 euros Hacer un molde de plástico O sea hacer un molde Para poder hacer las piezas de plástico Y el tío ha sido capaz De encontrar a todos los vendedores callejeros De las plazas De las calles De los no sé qué Donde hay centros turísticos y tal Y se lo ha colocado a los tíos Para que los vendan Y sabes lo que vale eso ¿no? O sea una pieza de estos Un chisme de esos Que vuela que lo tiras Te cuesta 3-4 pavos Según la cara de panor y que tengas O sea Si Yo pagué 20 Claro o sea Si tú eres un tío como yo Por ejemplo Que vas con tus hijos A la Plaza Mayor en Madrid Como los niños corren como locos Detrás de las lucecitas Pues ya vale 6 euros ¿no? Yo le pido hasta rapeles de descuento Oye macho que son 3 ¿sabes? Facilitame un poco Las cosas No me lo pongas tan complicado ¿sabes? A ver como Porque además El modelo de negocio O sea el modelo de cierre de venta Es un cierre de posesión Al niño le dan la pieza Y a ver quién se la quita ahora ¿Sabes? Entonces son cosas súper curiosas Pero Pero claro Te paras a pensar y dices Bueno y esto O sea ¿a quién se le ocurrió lanzar cosas a ver? Le quedaban vueltas con luces de LED Y sobre todo ¿a quién se le ocurrió montar un canal de distribución A través de los vendedores callejeros? De hecho chinos Pero bueno me da igual Por lo que sea ¿no? Y dices Hostia ¿y este tío está ganando dinero? Me encantaría saber quién es Porque Seguramente sea chino también Sí sí Pero vamos Pero ¿quién ha pensado en la estrategia de distribución? Porque es que lo encuentras en todas las ciudades ¿no? Te vas a Málaga Lo encuentras Te vas a Coruña Lo encuentras Te vas a Barcelona Lo encuentras Y quién lo gestionas Y cómo se distribuye Y cómo está pensado Y entonces Toda esa relación Toda esa experimentación Y quién decide Si el test se hace en Madrid Que hay más tráfico de gente O se hace tal Porque yo Esto no lo ves en todas las ciudades pequeñitas Por ejemplo Yo soy de Badajoz Y cuando voy a Badajoz Pues no lo veo en la plaza principal De allí de la ciudad O me voy a ver A algunos amigos de Sevilla Oye y en Sevilla sí está Pero ¿cómo es posible Que esté en Sevilla Esta pieza y en Badajoz? Entonces son cosas que dices ¿Cómo han decidido Dónde está el canal de distribución? Y todo eso es estrategia Y es una cuestión De pararte a pensar Cómo adaptar Y cómo atacar el mercado Que la gente no lo hace A mí yo Volviendo un poco a lo de antes Creo que has elegido Un dominio tremendo Que es Lean Sales Porque analizando ahora Lo que has dicho Es que he caído De que nosotros al final Pues entre el agilismo Lean Startup Y tal Al final se trata De cómo gestionar la incertidumbre Es decir Yo hago Lean Startup Hago algo pequeño Porque no sé hasta dónde voy No me quiero gastar mucho dinero Utilizo marcos de trabajo ágiles Para ir gestando incertidumbre Y luego cuando llegaba El momento de la venta Hacíamos ¡Burraca! Todo Todo a lo loco Sin saber lo que estoy haciendo Ni por qué Y al final creo que claro Que es un poco Lean Sales Que es el hecho de Ve a por un segmento Que tú creas que puede hacer Entiende que esté pasando Y luego ya Sigues tu camino Me parece que va muy Al cordial de la mano Con todo lo demás que hacemos Yo siempre digo Nacho Que el dominio De Lean Sales Tuve la suerte De encontrarlo libre Entonces es como ¿Por qué? Yo qué hacía Yo daba clases de venta Y formación en ventas Y un día encontré El dominio libre Y dije Anda pues ya está Esta es la mía O sea que qué suerte Pues ya ahora soy Lean Sales Que es como vende mucho Esto del Lean y tal Pues fenomenal Qué suerte he tenido Que estaba el dominio libre ¿Algún purista del mundo Lean? Y sabes que dentro del mundo Lean Hay mucha gente De la parte de Six Sigma De todos los que son procedimientos Del Lean to Play Del Manufacturing Y tal Me dice que muy purista Claro que no es lo que yo hago Y digo bueno Me da igual O sea Será todo lo purista Que tú quieras La cuestión es ¿Tú eres capaz de encontrar datos De identificar variables Que te permitan controlar Cómo tu proceso de ventas Es mejorable? Pues esto es eliminar derroche Llámese Lean O llámese como tú quieras Pero si yo no soy capaz De repetir modelos Y de encontrar lo que me sobra Y de quitar las cosas Mira yo tengo alumnos Que me llegan y me dicen Joder Desde que he estado en tu clase Pues hemos pasado De tener reuniones estándares Face to face De una hora A reducirlas a 35 minutos Claro El nivel de productividad aumenta Y dices ¿Por qué? Pues porque hemos quitado Todo el bullshit Que utilizábamos Todo el bullshit Que utilizábamos En las reuniones Y que no servía para nada Y dices Coño pues eso Va a ser algo Lean ¿No? No sé O sea entonces Indistintamente El dominio tal Yo siempre digo Que al final Todo esto es una cuestión De sentido común Y de pararse a pensar Yo siempre hago La misma recomendación ¿No? Es top think and go Cada equis tiempo Tienes que parar Revisar qué estás haciendo Comprobar qué es lo que has hecho Por qué te ha salido Y repetir lo que tengas que hacer Otra vez Tirar para adelante ¿No? Corrijo esto Cambio y vuelvo Lanzarlo Hay que darle fondo Hay que darle forma Hay que tratar de pensar Que el cliente Hay que estar con él No el cliente Va a estar conmigo A mí los clientes Es que me maravilla La gente que monta Una startup Y se cree que el cliente Va a venir a buscarte Pero tío Si eres un Piltrafilla O sea Con todo el cariño ¿Sabes? O sea ¿Quién te conoce? ¿No? ¿Por qué se vende? Esto es una de las cosas Que me pregunto siempre ¿No? O sea ¿Por qué una empresa vende? ¿Por qué vende telefónica? ¿Por qué vende Acciona? ¿Por qué vende No sé ¿Por qué venden Estas grandes corporaciones? ¿Os lo habéis parado A pensar alguna vez? No Pero es muy interesante Ahora que lo estabas diciendo Básicamente las compañías Venden por generación de confianza Es decir Tú mañana te vas a comprar una tele O te vas a comprar un teléfono O te vas a comprar un coche Y tú te compras una marca Que te inspira confianza Te inspira Que tiene una reputación Que tiene una solidez O sea Tú mañana no te compres No te comprarías nunca El coche Chinchiguinchi ¿Por qué? Porque no tienes ni puñe Te da idea de quién es De dónde se fabrica No, no Es que es muy barato Es casi freemium Ya Pero es que no me fío un pimiento ¿Sabes? Así voy a ir con el coche Y voy a llevar a los niños en el coche Y en la primera curva Y se me va a desarmar el coche entero Pues no No te lo compras Porque no tienes confianza en la marca Y estás dispuesto a gastarte más pasta Porque estás dispuesto a gastarte la pasta En algo que te genera confianza Dices Bueno ¿Yo qué coche me compro? Como tengo niños Me voy a comprar un coche Que sea muy seguro Muy robusto Muy tal, muy cual Ya Pero es que cuesta Joder Tiene un poco por encima del presupuesto Que me quería gastar Bueno Pues baja de presupuesto No Es que este no es tan seguro Bueno Pues venga Un esfuerzo Y me compro tal Eso Es generación de confianza Han lanzado una serie de mensajes En el mercado Que han dicho Oye Volvo Mercedes BMW No sé qué Seguridad Robustez Fiabilidad Coño Tenía 30.000 euros Para gastarme el presupuesto Es que el que me gusta De los buenos estos Pues cuesta 40.000 Bueno Pues estoy un año un poco más jodido Y me lo compro Eso es vender Y la sensación encima Que te ha gastado más Pero la sensación que te lleva De qué buena compra Acabo de hacer No Esos son las autojustificaciones Que nosotros nos hacemos ¿Sabes? Para decir Venga O sea Claro Esto me encanta Apple iPhone O sea Qué gran aparato me he comprado No Mira Esto es una autojustificación Que tú te estás lanzando Porque funcionan igual que todos O sea El Samsung funciona igual Huawei funciona igual LG funciona igual Son aparatos que funcionan Todos nos sirven para lo mismo Las prestaciones que utilizamos Son las mismas Que vas a utilizar Las llamadas El correo El calendario La navegación El Whatsapp Es lo mismo en todos Entonces lo único que pasa Es que nos autojustificamos ¿No? Y decimos Ay qué guay Me he comprado el mejor aparato Con mayor conectividad Con mayor no sé Nah Esto Está mal que lo diga Pero Para vender ¿No? Es así Yo te he lanzado el mensaje Que tú has querido comprar Y ese mensaje Te autojustifica a ti mismo Pero la realidad de todo esto Es que al final Las compañías nos venden Porque nos generan confianza Y hay muchas formas De generarnos confianza Y hay muchas variables Que nosotros queremos comprar ¿Vale? Tú a lo mejor quieres comprar La conectividad del equipo Y yo lo que quiero comprar Es memoria para hacer fotos Pero eso Es lo que hace Que yo compre el equipo Pero es la diferencia O sea Lo que no te comprarías Es un teléfono Que no sabes Salvo que estés pelado de pasta Y no tengas más remedio De comprarte El teléfono Más bajo De categoría que hay Tú te compras El que puedes pagar Con las características Que tú quieres comprar Pero si los miras después Y haces la comparativa Prácticamente todos son iguales En características ¿Vale? Bueno Arriba abajo Entonces Esa es la curiosidad ¿Por qué venden las empresas? Las empresas venden Porque generan confianza En sus clientes ¿Y las startups? Ahí está Confianza Confianza Algunos generamos Es difícil Es más difícil Es más difícil El lanzamiento De una startup Tiene la particularidad De que necesitas Que en un momento determinado Empieces a generar confianza Pero claro O sea Yo mira Ayer Tuve una reunión Con el consejero delegado De una empresa española Bastante grande Que factura yo Unos cuantos millones Se lo contaba esta mañana Luis Bueno Es una empresa Del sector medio Es mediana de tamaño Pero bueno Están unos cuantos millones De facturación Bastantes Algo más de Algo más de Unas decenas de millones Vamos a decirlo así Y estaba con el consejero delegado En la reunión Y era la primera reunión Que nos sentábamos juntos Y le dije No vengo a venderte nada Vengo simplemente A conocer cómo funcionáis Porque lo que quiero Es que confíes En que yo sé cosas Pero las cosas Te las voy a ir contando Entonces No es una cuestión De que yo te llegue aquí A contarte mi libro Sino que es que Vamos a ver Cómo son las cosas Que tú haces Y cómo son las cosas Que hago yo Y buscamos la Buscamos la forma De compaginarlas Porque si no generamos Esa sinergia De nada sirve Y no me conoces de nada En algún momento Para tomar la decisión De que yo puedo ser Un proveedor adecuado Necesitas evidentemente Confiar en que sé Lo que voy a hacer Y cómo lo voy a hacer Entonces Es un trabajo Que no es Un cortoplacista Y en ventas Hay muchas veces Que se confunde El cortoplacismo Con el proceso de ventas Es como Que yo te mande un email Para decirte Que tengo una super oferta No quiere decir Que todo el mundo Te vaya a comprar Totalmente O que yo lance una promoción A mí me gustaría Rescatar un poco Lo que nos has contado De la estrategia Porque claro Nuestra estrategia O sea mi estrategia Habitualmente Cuando hablo de ventas Es vender Consigue leads Vende Y claro Imagino que está mal Más vendo Mejor Es director de ventas De una multinacional Norteamericana Aquí en España Y me decía Es que las estrategias De las norteamericanas Son siempre las mismas Es me voy a generar Muchos leads Muchos leads Muchos leads Muchos leads Y tengo que conseguir Una conversión De un X% Un 10 Un 15 Un 16 Un 20 Lo que sea Un 8 ¿Por qué? Porque esa es mi ratio Habitual de conversión Y entonces dices Bueno vale Si tu ratio de conversión Es un 10 ¿Por qué no te paras a pensar Porque ese 10 se convierte Para poder mejorarlo O sea Optimiza tus acciones Optimiza tu forma De relacionarte con el mercado Y consigue Que esos leads Sean más productivos Son reuniones Que estás haciendo O sea Es tiempo Que estás invirtiendo En cuanto incrementes Es un porcentaje de conversión Para mí es un funnel Al final Entonces Cuantas más pasen al final Que es algo que ya estás haciendo Es un tiempo que ya estás dedicando Es unos leads Que estás quemando Mejor O sea Quiero decir Es incrementar De hecho Yo iría más a incrementar Esa conversión Que a incrementar El número de leads Sí Al final La cuestión es Volvemos a lo mismo ¿Por qué El cliente lo compra? Entonces Si el cliente está contento Con lo que tú le estás provocando Las sensaciones Y tal Como se lo estás vendiendo La parte emocional La parte de solución La parte de producto Todo Es una mezcla ¿No? Puedes repetirlo Si no lo haces Pues estamos hablando De 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 esa venta casual Ha ocurrido Y nos ha dado Por lo que ha ocurrido ¿Cómo podría plantearse Una estrategia? Sabes Que podamos contar En lo que da el podcast Tampoco te digo Que sueltes aquí Esto vamos a tener que empezar Una clase online Ya directamente No, pero bueno O sea Simplemente contar un poco Cómo O sea Para En tema digital Cómo podríamos enfocarlo O sea Cómo podríamos descubrir Las necesidades de nuestros usuarios Exponerles un argumento Y luego Cómo cerrar Que luego ya llegamos A lo de cerrar Que a mí Es la parte que mola A ver yo O sea Desde luego Lo que hay que hacer es No vender de manera Con inercia No vender con la inercia Que llegamos todos De Ah, tengo un producto Y me voy al mercado Como sea O sea Antes de ir al mercado Como sea Piensa muy bien Qué es lo que puede pasar En el mercado Entonces evidentemente O sea La primera clave Es lo que hablábamos Al principio De hacer una segmentación Razonable O sea No le puedes atacar A todo el mundo Yo recuerdo siempre Y lo cuento algunas veces Una anécdota De un empresario Que me llamó En una ocasión Que me dijo Que tenía un producto Que estaba subvencionado Por Europa Para el 90% Y que salía baratísimo Para todo el mundo Y que la gracia De todo esto era Que decía No, no Es que esto es Para todas las pymes De España Bueno, es que hay 3.200.000 pymes O sea Dime cuál de estos 3.200.000 pymes Es la que Tienen más necesidad Y yo le decía No, no Todas Pero vamos a ver ¿Cómo vas a ir A por los 3.200.000 pymes? No, no Todas Entonces claro Inmediatamente Le cambié el discurso Le dije Fenomenal Necesito 3.000.000 de euros Para campañas En televisión Quiero contratar Un call center De 50 personas Claro Entonces Déjame de fondos Por favor Unos aproximadamente Entre 6.000.000 6.000.000 y medio Y con eso Te puedo hacer una campaña Para captar Los 3.200.000 pymes Que tenemos en España No, no Es que solo tengo 20.000.000 euros De disposición Entonces haz el favor De decirme ¿Quién es tu cliente prioritario? ¿Cuál es de todas esas pymes? ¿Es el que más lo va a necesitar? ¿O qué eres tú? ¿Qué más lo va a necesitar? Haz el ejercicio de pensar tú Que no lo quiero hacer yo Y a partir de ahí Ponemos un foco En un segmento concreto ¿Por qué? Porque si no Pues estamos pegando tiros Estamos matando moscas A cañonazos Que es una bestialidad No se puede Si tienes que diseñar estrategia Lo primero que tienes que tener claro Es dónde ir Cómo ir Y por qué ir Y a partir de ahí Empezar a trabajar En cómo va a ser Todo tu proceso O sea, párate a pensar Qué puede ocurrir Es que no se paran a pensarlo Párate a pensar Qué ocurre en el mercado Por qué ocurre Cómo ocurre Qué es lo que deberías de hacer Cómo deberías de hacerlo Qué puede pasar Qué no puede pasar Cuáles son las cosas buenas Que tú le puedes presentar al cliente Qué es lo que te esperas Que te encuentres Enfrente O sea, define un poco Tus pasos No necesitas que estés Súper profesionalizado Si no sabes hacerlo Pero necesitas pararte a pensar Y seguir un manual Con el que tú te compares O sea, yo me pongo unos objetivos Una actividad Un procedimiento Y lo sigo Y lo comparo Y después digo Oye, pues esto lo he hecho bien O esto lo he hecho mal O esto no lo sé O esto no lo sé Porque si no Lo que estás haciendo es Salir a vender de manera Con inercia Salir a vender de manera Extremadamente intuitiva Y que no sepas Ni siquiera lo que ha pasado Y por qué ha pasado Y es súper curioso Y además cada día Lo estás vendiendo De una forma distinta Muchas veces Totalmente Que dices Bueno, este que vendí hace un mes Ya ni siquiera sé cómo fui Pero fíjate Es muy curioso Porque incluso muchas multinacionales Tienen un proceso De inducción O de entrada De nuevos vendedores En las compañías En las cuales Su modelo de aprendizaje Está basado En copiar A sus compañeros Que llevan más tiempo Entonces tú entras En la empresa Y te dicen Pégate a este Y aprende de él Durante el próximo mes Y dices Ostras Y este tío Que conocimiento Me va a transmitir Y te enseñan procedimientos De No, pues mira Haces la oferta Haces no sé qué Y entonces Le tal y cual Y te vas a 3, 4, 5, 10 visitas Con este tipo Y este tipo Ves cómo está relacionándose Con los clientes Y dices Ah, mira Aquí dijo no sé qué Voy a intentar Corrarme de este argumento Para cuando me lo suelte Un cliente Pues yo pueda contraargumentar O pueda decir Pero claro Eso es un procedimiento Que es absolutamente irrisorio Entonces Está basado en la intuición De un vendedor Que no sabe si es bueno Aunque lleve 10, 15 años En la compañía Entonces Claro ¿Qué ocurre? Que hay un problema Muy serio De cómo es El ataque de mercado O la evolución De los mercados O la evolución De los vendedores O incluso La tipología de clientes O sea Si no sabemos adaptarnos A los nuevos clientes Que nos están llegando ¿Cómo vamos a hacer Nuestros procesos? Como lo hacían Nuestros mayores Eso es estrategia Todo Es pararte a pensar Qué bueno tío Y además Plantear objetivos Y luego mirar hacia atrás Analizar lo que ha pasado Lo que estabas comentando Sí Hay un problema También muy grande En muchas empresas Que es que los análisis De objetivos Están haciendo Las revisiones anuales Como muchos semestrales Entonces tú dices Bueno ¿Cómo ha sido el año? Fenomenal Pues hemos hecho No sé qué objetivos Hemos llegado Vale Ha ido bien Muy bien Teníamos una previsión De crecimiento De un 3 Un 5% Y lo hemos conseguido Bueno Vale Y eso es todo lo que se podía hacer ¿No? O sea Esas son las preguntas Y a mí me encanta Bueno Has crecido un 5% ¿Contra cuánto esfuerzo nuevo? Claro Ah pues ¿Cuánto ha crecido la competencia? En el mismo periodo O sea Igual has quemado el doble de mercado Y no lo sabes Para crecer un 5% ¿No? O cuánto ha crecido la competencia Efectivamente Yo fíjate Pues las competencias No me suelo preocupar Pero me preocupo mucho Por cómo han ocurrido las cosas Cuando eres buen vendedor ¿Por qué te vas a preocupar? No Es maravilloso Que haya competencias Es maravilloso Es una oportunidad de mercado siempre Tienes a alguien Contra quien te comparan Eso es una ventaja Que haya competencia Es una ventaja Porque el problema Es que no tengan Contra quien compararte Ya Claro Entonces es como Cuando entra un producto nuevo No hay competencia Siempre los inversores Se quedan así y dicen Ojo ¿Esto es tan nuevo Que no hay competencia? Sí Más rollo Ya sabes que además Los españoles somos muchos De los experimentos en casa Y con gaseosa ¿No? Pues Pues cuesta más Sí, sí Es bastante más complicado Y ya Por seguir por donde íbamos En fase 1 Tenemos Hemos analizado el mercado Tenemos claro Qué tipología de cliente Más vamos a probar ¿No? Entonces buscan un segmento Relativamente pequeño De cliente Muy identificable Y demás Y una vez que sabemos Oye Tenemos que ir a atacar Esta tipología concreta De cliente Que es con quien vamos a probar ¿Qué es el siguiente paso Que tendríamos que dar? Bueno Ahí tendrían que hablar Los señores de Product Hacker Que son los expertos En la acción de generación De leads ¿No? Cómo capto al usuario Y cómo lo meto Dentro del embudo de ventas Porque al final Llega ese momento En el que dices ¿Quién eres? Cómo entras aquí Y por qué entras aquí ¿No? Cómo empiezas ese proceso De generación de confianza O sea Porque claro Si eres una startup Y no te conocen Lo primero que tendrías que decir Oye Que a lo mejor Tengo algo interesante para ti Por lo menos escúchame Eso es lo que hacen muy bien ellos Pero sobre todo es Oye Vamos a atacar el mercado Vamos a conseguir hacer Una serie de acciones Ojo Yo siempre Soy muy respetuoso Con la cantidad de herramientas Que hay en el mercado Porque hay muchísimas herramientas En el mercado Para hacer Gestión de ventas O captación O control CRM Lo que tú quieras Cada vez salen más ¿No? Acciones de inbound marketing Con la herramienta no sé qué Acciones de ciclos De no sé cuánto Growth hacking con tal Control de tal Y al final dices Bueno Y todo esto Está muy bien Pero cuál es el resultado De la actividad Y cuánto estás quemando Y cómo estás Es que la herramienta No te salva La acción O sea La estrategia Es la que define Qué tipo de herramientas Deberías de utilizar Pero no tienes por qué utilizar Una Puede haber 27 parecidas La cuestión es que tú Te adaptes a la gestión de una Que es uno de los problemas Más habituales La cantidad de empresas Que se creen No, ya tengo yo El sistema de gestión De email Con el flujo De no sé qué Que me reporta Directamente automático Al CRM Y tal Y si has configurado Mal el flujo ¿Qué ha pasado? Pues es que no sabes Lo que ocurre Y si el sistema Te está cobrando más De lo que realmente tal Y no te está dando El perfilado adecuado Del cliente Pues tenemos otro problema Entonces La clave de todo esto es Pensar muy bien Cómo se hace Y después definir Y probar y experimentar Las distintas herramientas Pero De captación de leads Yo creo que Estos señores de Product Hacker Saben más que yo Entonces entraríamos en eso Con técnicas de marketing Podemos captar Los leads Que bueno Algo hemos hablado Y algo más hablaremos En otros programas Y esos leads Yo sobre todo Pensando en una empresa B2B Porque al final Decimos Cuando hablábamos De temas digitales Las empresas B2C Las podemos cerrar En online Habría con un panel De conversión En online Que tiene más que ver Con usabilidad Con producto Evidentemente Con generar la confianza Que tú dices Y todo este tipo de cosas Pero yéndonos A la parte Que si va a requerir Luego un equipo comercial Una empresa B2B Como en nuestro caso En Bransys O un Product Hackers Una vez que tengo el lead ¿Cómo lo atacamos? O sea ¿Cómo podemos optimizar El ir a hablar con ellos El conseguir los mejores resultados? Porque ahí volvemos A ver En muchas empresas El tengo el lead Y lanzo A mi equipo comercial Cada vez va uno No hay un argumentario De ventas No hay ¿Qué tipo de cosas Tenemos que hacer Para asegurarnos Hacerlo lo mejor posible? Bueno Desde luego Hay que tener Todo lo que puedas Documentado Y preparado Y estudiado Y entrenado O sea Yo siempre digo lo mismo El señor Paco de Lucía Era un señor Que tocaba muy bien La guitarra Porque innatamente Era un gran guitarrista Y tenía un oído privilegiado Pero era un señor Que tocaba 8 horas diarias Todos los días En su casa Lo que no puedes pretender Es que un vendedor Que está todo el día Sentado en la mesa Del despacho Después sepa gestionar Una reunión con un cliente Porque si no estás Practicando de manera Permanente Con clientes No sabes lo que te puede ocurrir No sabes Si se te va a caer El cable del sonido O si se te va a saltar Una cuerda Durante la ejecución De una pieza O Rafa Nadal Que me parece un personaje A nivel profesional O deportivo Espectacular Oye Rafa Nadal Es un señor Que ha estado jugando al tenis A unos niveles Que le ha machacado A prácticamente todo el mundo A todos los grandes jugadores Una de las leyendas del mundo Tuvo una caída Bajó de nivel Se fue perdiendo Y ha vuelto a remontar Siendo ya mucho más mayor En las pistas Que a sus contrarios ¿Y por qué? Es un señor Que se pasa horas Dándole a la pelota Horas Si tú no practicas ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces Tú Lo primero que yo recomiendo Es practicar Y Y algunas veces En esas prácticas Tienes que estar dispuesto A sacrificar Algunas de tus acciones Para que no salgan Pero Hay que entender Que tienes que tener Todo Lo más programado posible ¿No? Si tú no sabes dar Golpes de izquierda Tienes que practicarlo Evidentemente No te saldrán Los golpes de izquierda Cuando estés De cara a un cliente ¿No? Si no sabes Hacer voleas Pues cuando estés En un cliente Y tengas que hacer Una volea para rematar Pues no vas a saber hacerla Entonces Te vas a quedar así Esperando a ver Si por inanición Ocurre ¿No? De que bueno Yo voy a esperar A ver si él me dice algo Pues no Pues tienes que perseguir La situación ¿No? Entonces Un vendedor es alguien Que por regla general Toma iniciativas ¿Por qué? Porque sabe Y las tiene preparadas Entonces Hay mil cosas Que se tienen que preparar Mil Pero Cada compañía Tiene que ir decidiendo Cuáles son las acciones Que tiene que preparar Dentro de un proceso de ventas Para ir ejecutando Las distintas fases ¿No? Que ahora por cierto Provecho por decir Que es una de las cosas Más habituales Confundir fases Con acciones Las acciones Ocurren dentro De las distintas fases Del embudo Y el embudo En sí No es una acción O las distintas fases Del embudo No son acciones Como tal O sea Que tú hagas lead generation No es una acción Para hacer lead generation Tienes 40.000 acciones distintas ¿Vale? Pero lead generation Es una fase del embudo Oye Voy a captar clientes ¿Vale? ¿Cómo? Joder Pues hay mil formas Decídelas Pruébalas Ejecutalas Lánzalas al mercado Experimenta Y mira cuál es la más rentable Y mira cuál es la más rentable Para ti Pero prueba ¿Y cuál es el objetivo? Coño Pues conseguir clientes Después ya empezaremos A meterlos dentro del embudo Y seguiremos desarrollando Las distintas acciones En las distintas fases Pero teniendo clara Cuáles son las cosas Que tienes que hacer En cada fase ¿Y cuáles son estas fases? Así por hacer una revisión Porque la primera es Captación de leads ¿No? O conseguir los leads Apertura Joder Casi me la sé Pero creo que ahora ya Ahora vienen las que no me sé Me van a suspender ahora ¿Eh? Y luego ya lo típico es apertura Cierre No Desarrollo ¿No? Hay otra que es como desarrollo A ver Cada compañía puede Sí, imagino que habrá más Claro que este O sea, tú puedes personalizar Un poco Cada empresa tiene De alguna forma Distintas fases Dentro de un embudo de ventas ¿No? Entonces dependerá un poco De la tipología de producto Del tipo de mercado En el que se está relacionando Tendrá distintas fases Si me lo pones En un modo genérico Evidentemente sería La apertura Donde puedes incorporar La parte de lead O sea, es apertura Desarrollo Seguimiento Cierre Y después en un transversal O sea, durante todo el embudo Tienes un proceso de análisis ¿No? Entonces Básicamente se podría definir Con esas cinco ¿Quieres complicarlo? Lo puedes complicar Todo lo que tú quieres Porque tú puedes dividir Las fases en microfases ¿No? En segmentar de alguna forma Ese trocito Y diciendo Oye, pues mira Dentro de la fase tal Tiene que ocurrir Esta característica Después esta Después este Después esta Entonces Esos serían fases Y se pueden ejecutar Con estas acciones Esta, esta, esta Cada una se trabaja De una manera diferente ¿No? Entonces cada compañía Lo trabaja de una forma Adaptada a su ciclo De mercado ¿O no? Algunas veces Pues te puedes encontrar Que hay empresas Que meten demasiadas fases Y me paso con una empresa De logística De las más grandes Que hay en este país Que me llegaron Y me dijeron No, mira Es que tenemos Un problema con las ventas Que no somos capaces De que se agilicen Y tal Y tenían 32 fases En el ciclo de ventas Y dices Bueno, es que el vendedor Está perdido En la fase 6 ¿Sabes? Ya no sabes dónde está O sea, ¿cómo vas a tener 32 fases del ciclo de ventas? Eso se ha ido ¿No? Cuando la cuestión es Tratar de simplificar Consultoría más barata Que hice en mi vida Porque le dije Oye, esto es muy sencillo Reduce esto a 6 o a 7 Y esto funcionará Y entonces me dijo De verdad Digo, no Prueba no, macho Ya después me lo dices Si te sale gratis Y si no te sale Pues ya te la diseño yo Pero es muy curioso Porque la relación Con el cliente Es la que te marca Un poco todas estas fases Si tú no las defines bien Y no las ejecutas Adecuadamente Pues no ocurre nada ¿Puedes tener Más fases Dependiendo no solo De lo que vendas Sino de la tipología De cliente? O sea, puede haber Más fases Claro, entonces Conocer al cliente Es fundamental también Para diseñar tu estrategia De ventas Absolutamente fundamental No solo para diseñar una Sino para ver En cuál de todas las Que puedas tener encaja Y no solo eso, Luis Es que si tú no conoces La tipología de clientes Que tienes Estarás perdido En tu vida profesional Empresarial O sea, cómo vas a saber Lo que estás vendiendo Y por qué te lo están comprando Y cómo repetirlo Entonces, igual que bien Se me da fenomenal Vender chucherías En la puerta de los colegios Bueno, pues ahora Me voy a vender Las chucherías En las gasolineras Pues a lo mejor No te funciona O me voy a vender Las chucherías En la puerta de los asilos Pero si no tienen dientes O sea, cómo vamos a venderles esto ¿Sabes? Sí, sí, está claro Claro, o sea, son un montón de cosas O tienen todos diabetes O están fastidios con no sé O sea, no les vendes nada ¿Sabes? Son segmentos poblacionales distintos Por lo tanto, la forma de interacción con ellos Tiene que cambiar Entonces, tiene que cambiar Todo tu procedimiento Tus tiempos de vida Del ciclo de la venta Tienen que cambiar Un montón de variables La cuestión es Definirlas bien Y tratar de ejecutarlas Ahí tiene mucho sentido Porque al final Nos pasa Nosotros que somos A nuestros hombres Nos pasa El cliente pequeñito Que no llega al lead por la web Pues lo que tratamos De automatizarlo Para que el solito se gestione Pues dice, hombre Para 100 pavos al mes Tampoco te voy a dedicar aquí Demasiado esfuerzo Pero en ese momento Que recibes el lead También determinas O sea, este cliente Tiene mucho potencial Pues entonces Tiene que haber alguien Del departamento comercial Que establezca el contacto Y ya va por otro camino Es el camino que sabemos Que son los pasos Que hay que dar Para los clientes Que sabemos que ahí Tiene que haber varias reuniones Con ellos Y las etapas Pues son más largas Y distintos Yo creo que es importante Que dentro de tu tipología De clientes Sepas qué caminos Vas para cada lado Y los que estamos Trabajamos en digital Pensamos que nunca Hace falta un contacto físico Y hay mucha tipología De cliente que requiere Claro, si dices Si quiero un contrato De 2000 pavos al mes O de una determinada cantidad Quiero oír hablar A la persona Que está detrás del ordenador A ver si realmente Y si al final Y volvemos a la pregunta Si me genera confianza Esa persona Yo creo que es que Lo que pasa en muchas ocasiones Que las empresas Cuando vas a B2B Y trabajas con empresas Grandes O que llevan mucho tiempo Trabajando La parte digital El contratar algo De 2000 pavos al mes O de 1000 O de 100 Les genera mucha desconfianza Por eso quieren conocer Bueno, también depende De quién sea la empresa Al final Si tú estás trabajando Con un B2B Y estás trabajando Con, no sé Con cualquier IBEX 35 Pues oye 2000 euros al mes Les hace gracia A mí hubo una cosa Que me encantó De todo lo que me has ido Contando siempre de ventas Y especialmente Lo que contaste en el curso Y es que La venta es una conversación Me encantó Cuando nos contaste eso Es que es así Sí, sí, sí Pero bueno Para mí no era nada evidente ¿Sabes? Cuando nos contaste No, pero bueno Que me molaría Que contases un poco No, básicamente Es que si tú no tienes Una conversación Con tu cliente Me da igual El canal de comunicación Que estés utilizando Porque la cuestión Es que la conversación No tiene por qué ser verbal Puede ser una conversación Con una web Al final Navegar por una web Es una conversación Con cómo está programada la web O sea Si tú no mantienes Una conversación Con tu cliente Tú no eres capaz De adaptarte realmente A solucionar lo que necesitas Y si quieres Te lo convierte De una forma mucho más sencilla Tú entras en una tienda A comprar Y si el vendedor No te atiende Quién decide Que compras el producto O no Claro, cómo está siendo Esa conversación Claro, esa conversación Se convierte en una conversación propia Yo hablo conmigo mismo De uy Pues esta camisa Hace de juego Con mis pantalones no sé qué Y con mis zapatos no sé cómo Y con esto voy a estar más guapo Y esto le va a gustar a fulanito Esto le va a gustar a menganita Entonces Te das cuenta De que al final Existe siempre una conversación Si no es con el otro Es contigo Si es contigo Tienes tú todas las decisiones Entonces que depende De las acciones de marketing Que te hayan inducido A la posible compra Si no Tendrá un vendedor Que gestionar la relación Para conseguir convencerte De que ese producto Se adapta A lo que tú necesitabas O querías Porque si no ¿Cómo es posible Que nos vendan tantas veces cosas Que hemos dicho ¿Y yo por qué me he comprado esto? Totalmente Es que me encanta ese ejemplo Cuando cuentas lo de la conversación Entre la persona O el intermediario El vendedor Lo que sea O cuando O sea yo cuando me lo contaste Me vi en muchas ocasiones Diciendo No es que esto Esto es lo que necesito Me lo tengo que comprar O en otras ocasiones Diciendo Joder es muy caro Por esto me compro otra cosa Me compro otra historia Si en ese momento Hubiera venido un vendedor Es verdad que hablamos De mundo físico Y no tanto mundo digital Pero si en ese momento Hubiera venido un vendedor A hacerte la venta Tío Es que Bueno pero en el mundo digital Cuando tú conoces A tu interlocutor Puedes lanzarle un montón de cosas Por aparecer un pop-up Oye Como tú eres perfil De este tipo No te vayas Eso es tío Con la segmentación Tengo un chat en vivo Para hablar contigo O tengo Mira La gente como tú Compra esto Por esto Por esto Por esto Hay muchas formas De hacerlo Es que además Ahora que puedes segmentar Con Facebook De lujo Si tú diriges bien Esa conversación Sabes Incluso sabes Cuáles son sus miedos Que es lo que piensas Que es lo que no sé Y le vas desvelando O eliminando Esos argumentos En contra Espero que Facebook No diga este podcast Porque todavía Va a subir los precios Pero bueno Evidentemente Pero sí Es así Es que al final Hoy en día La parte buena Del mundo digital Es que tenemos Una cantidad de datos De información De clientes Que nos permite Personalizar acciones Contra ellos Que esa conversación Sea mucho más fluida Y más adaptada Porque Todos compramos Porque nos sentimos Bien atendidos Cuando tú no te sientas Bien atendido En un comercio ¿Qué pasa? Pues que te das la vuelta Y te vas O sea tú entras En un comercio Y además Todo es una tienda Entras en un e-commerce Es una tienda Es una tienda O sea Será virtual O será física Pero tú entras En una tienda Y los dependientes Son desagradables Y tú has estado Conmigo hace poco En una En una Que no vamos a decir La marca Porque no es plan Pero por aquí Por la calle Entramos en una tienda Y yo salí Y le dije al vendedor Que estaba en la tienda Y dije Eres malísimo Y me dijo ¿Por qué me dices esto? Te lo digo Porque no es que No me hayas atendido bien Es que me has atendido mal O sea parece que lo has hecho adrede Lo has hecho adrede Yo venía con mi tarjeta de crédito Dispuesto a comprarme una cosa Y tú me has atendido tan mal Que lo único que has provocado Es mi rechazo Y eso Si yo fuera tu jefe Estarías despedido inmediatamente Porque tú no puedes provocar El rechazo en un cliente Tienes que provocar La conversación Para entenderle Y que sea lo más favorable Puede que lo pierdas No pasa nada Es normal Es natural que tú pierdas A un cliente en un ciclo de venta Lo que no puedes provocar Es un rechazo Eso es O sea que sea el propio comercial El que te echa Exacto El que fastidia El que se la carga Claro Es increíble Y tú estabas conmigo Es un caso muy concreto Porque Ángel lo necesitaba O sea necesitaba comprar eso O sea que encima Te fuiste sacrificando Pero que es que fuimos A tres o cuatro tiendas Y nos encontramos Una situación muy parecida En algunas Sí que hubo alguna persona Que nos atendió medianamente bien Pero vamos A mí me dejó alucinando Es decir Es que parece que no quieren vender O sea Dejarme en paz Que quiero limpiar la tienda Y ponerla bonita Venga tío Pues cierra Y la limpias Y la pone bonita Si no hubieras ido con Ángel ¿Tú hubieses dado cuenta también? Pues yo creo que no O sea por ejemplo Yo sí que soy consciente De que a mí me gusta mucho Que me hagan una venta O sea me gusta ir a un sitio En el que yo voy Casi casi decido A comprarme esto Y le digo al tío ¿Tú qué me recomendarías? Y entonces te dice Pues mira te recomendaría Esto por esto Por esto Y lo que está haciendo Ese comercial tío Es una cosa que yo creo Que tiene mucho valor Que es dame argumentos Para cuando yo se lo enseñe A alguien en mi casa Y diga mira que televisión He comprado Y te diga ¿Por qué la has comprado? Por esto, por esto, por esto Y por esto Que son los argumentos Que me ha dado el comercial tío Esa venta Claro Esa venta tío Es un poco también Lo que comentas tú Hay mucha gente que compra algo Yo me acuerdo En el caso de un colega Que cambió de iPhone a Android Y estuvo un mes repitiendo Lo contento que estaba De haberse comprado un Android Y lo bueno que era Exacto Yo soy el número uno en eso Pero el número uno En autojustificación Pero es que así somos más felices O sea tú cuando compras Y hay un buen comercial tío Sales de una tienda contento Pero ahí con los comerciales Es importante Porque yo creo que hay Dos grandes fallos En los comerciales Y tienes que ser Cuando contratas un comercial Las empresas que somos técnicos Por lo general Y contratamos a alguien comercial Y Ángel lo ha dicho muy bien El ser comercial Tiene que ser capaz De generar una conversación Con el cliente Yo he tenido alguna vez Alguna experiencia Con comerciales Que no hablan O sea no tienen una conversación Sueltan su discurso Venga aquí a contar mi producto Pim bam Y luego no consiguen resultados Porque el otro Le cuenta su problema Y el comercial no es capaz De adaptar el discurso Para que resuelva el problema Y a veces pasa En la situación contraria Porque es lo de las tiendas Yo soy un comprador Totalmente inverso a Luis Yo voy a una tienda Tengo muy claro lo que quiero Quiero que me dejen en paz Mirar mis cosas Y hay vendedores Que me detectan Que intentan hablar conmigo En cuanto ven mi reacción Ah no Tú tranquilo Si necesitas cualquier cosa Me tienes aquí Y me tienen ganado Sé que me van a respetar mi espacio Pero luego hay comerciales Que a mí me dan la coña Y me voy Porque yo soy de eso Yo sé No me estás respetando el espacio Claro Pero que es muy importante Es que todo lo que ha dicho Ángel Es a generar esa conversación Que al final Tú vas perfilando al cliente Con lo que le vas contando Y lo que te vas respondiendo Sabes por dónde tienes que ir Le escuchas Y ahora le adapto el discurso A lo que tú me has contado Para al final Solucionar tu problema Y lo tienes hecho Cuando no lo hacemos Que suele pasar muchas veces Nos dan por culo Que es lo que pasa Y además no sabemos por qué Claro Que es el problema Porque hay muchos perfiles de clientes Es lo que decía al principio Si entran 27 tíos En una sola tienda Son 27 perfiles de clientes distintos Entonces yo lo que tengo que tener Es al máximo definido Cómo debería relacionarme Con los distintos tipos de clientes Claro A lo mejor Conocer 27 formas de relacionarme Es mucha Pero puedo intentar agruparlos Oye pues mira Tengo el perfil Si es hombre Si es mujer Si es tal Lo divides por un dato sociodemográfico O sea Si es un señor de Una señora Además de 60 Pues su conocimiento de tecnología Va a ser mucho más limitado Probablemente que el de un chaval de 20 ¿No? Entonces Todo eso tiene que estar estructurado En un proceso De relación con clientes Tiene que estar definido Es que eso es un plan de ventas Yo quería Quería Perdón Sí, dale, dale Es que si no Lo hago Es que corto Y ya nos va a querer cortar Porque es el cortar rollo Y hay una pregunta Que es fuera de todo esto Me estaba guardando Pero si no la hago reviento En todas las empresas de IT Sobre todo En casi todas Pero en la de IT se ve mucho En los comerciales Preventas Sobre todo los comerciales Están muy mal vistos Porque siempre Hay como un tira Afloja muy grande De Oye chavales He llegado He vendido esto Hay que hacerlo Para este día Tal Y hay una sobreventa Muy grande Y en España Sobre todo En el sector IT Es muy grande Entonces tú Como experto en ventas ¿Qué opinas De la sobreventa? Bueno Evidentemente es un problema Es un problema En el que incurren Muchas empresas Pero volvemos a lo mismo Es una cuestión De desconocimiento De clientes Si sobrevender Pueden morir El negocio Porque evidentemente No se está O sea Porque puedes tener Una falta de financiación Porque Oye pues en España Todo el mundo Te quiere pagar A 60 días O vete tú a saber cuánto Con suerte Y tú a lo mejor Tienes que estar financiando Nóminas O tienes que estar financiando Productos que tengas que adquirir Para integrar Etcétera Pero no es una cuestión De la sobreventa Yo fíjate Yo lo que creo es La falta de comunicación Entre la gente De producción O de operaciones Versus los vendedores Que parece Que no es una cuestión De que ellos sobrevendan Es una cuestión De que ellos venden Porque están mal definidos Los objetivos de facturación Porque hay una presión Desmedida en muchas ocasiones Contra los vendedores De oye tienes que conseguir Estos resultados Y como lo hagas Me da igual Si o no están bien definidos Los límites A los que pueden llegar Con lo que están vendiendo Claro Entonces ¿Qué ocurre? Porque un vendedor No siempre tiene que vender Es que un vendedor bueno También es aquel que es capaz De decir que no ¿Vale? Esto no es Pero sí Es que un vendedor No siempre es el que me aporta El income La entrada de pasta O sea un vendedor Es el que me aporta También el conocimiento De mercado ¿Vale? Entonces cuando un vendedor Y es el problema De las definiciones De los procesos De los objetivos De facturación De las compañías Yo entiendo que si una compañía No factura Se ahoga Se muere Y tiene tiempo Pero también se ahoga Si vende cosas Que no es capaz de producir ¿Vale? Por eso Creo que tiene mucho más sentido Que se defina muy bien Una estrategia En la que yo tengo Aprendizaje de conocimiento De clientes Versus facturación ¿Por qué? Porque si yo aprendo De mis clientes Tengo que ser capaz De gestionar perfectamente Mi proceso Mi ciclo de entrada De dinero Uno de los grandes problemas Que yo veo Es que muchas veces Los CEOs De las compañías Los directores generales No quieren vender Y no están de cara El mercado Entonces Si él es el que tiene La potestad De cambiar productos Y de entender Que ocurre en el mercado Y no entra Que lo dejas Depende del tío Que me traes Un millón de euros De facturación O te despido Te va a traer Un millón de euros Como sea Le va a dar igual O sea Ya sea mentira Ya sea bueno Y ya se joderá Del que produce El producto ¿Sabes? Ala macho Preocúpate tú De hacer el software Y adáptalo O sea Yo ya he traído la pasta Si la cagas La cagas tú No señores Es una cagada conjunta Primero Primero Por no haber definido Bien los objetivos Y no haber tenido claro Que el proceso De aprendizaje Del cliente Es básico O sea Si yo Tengo que tener dinero De cualquier manera Pues ocurre lo que ocurre De hecho Es uno de los grandes problemas Que existen muchas startups Y que generan mucha tensión Entre el equipo comercial Y el equipo de desarrollo Porque al final Cuando es una startup De productos Si es una consultora Es otra cosa Pero una startup De producto Donde el comercial Tiene sus objetivos muy altos Va y le cuenta A un cliente No es que yo necesito Lo que tú me das Pero con este giro Y el pino puente Al revés Y dice Tú tranquilo Que esto te cobro más Pero te lo hago Llegas a casa Y dice Claro Me ha dicho el tío Que quiere esto Pero además Estas cinco cosas Y lo vendió Entonces claro El equipo técnico Dice Estas gilipollas O sea Que yo lo he visto chapo Porque es un Vamos yo Muchas empresas de producto En España El principal problema Ha sido eso Y eso te lleva Bueno no conoces al cliente Cada día estás vendiendo Una cosa distinta El producto no evoluciona Porque en lugar de hacer Evoluciones de producto Lo que haces son adaptaciones Para que uno de tus clientes Ahí está Totalmente Sí no Y es un problema muy habitual O sea Una de las cosas más O sea Es la prisa por generar caja Que después me sorprende Porque es muy gracioso Esta es una startup Que tiene mucha prisa Por generar caja Y vende de cualquier manera Yo me recuerdo Uno que me decía Yo vendo aunque sea Como un indio Es decir La coloco Y ya después veré lo que hago No tío Esto no es el How te la cuelo Como sea Ya que vas a estar jodido Durante un tiempo Porque lanzar una startup Es tener una incertidumbre máxima En el lanzamiento De un producto De un mercado Hazlo con el mayor nivel De inteligencia posible O sea No es cuélalo Como sea Cuando sea Y adaptándolo a tal Sino es Define un producto mínimo Y ese es el que tienes Que estar repitiendo Hasta que empieces A obtener una rentabilidad Y cuando esa rentabilidad llega Cuando ese producto Está aceptado en el mercado La rentabilidad va creciendo Y entonces es cuando Puedes empezar a hacer experimentos Pero antes Oye pues Suerte A mí me gustaría Por ir cerrando ya Hay una frase Que me encanta Tío Que es Coffee is for closers Es decir El café Solo es para los que cierran Para los que cierran la venta Tío Me gustaría que nos contases Alguna anécdota loca Tío De cómo has cerrado Alguna venta Tío Alguna venta Que hayas hecho Que haya sido épica Sin decir Players Pero yo que sé Tío Alguna venta Que hayas tenido Así que haya sido Una venta muy Diferente Bueno pues mírame Una administración Pública Hace muchos años Trabajando Para una multinacional Norteamericana Teníamos que renovar Un hardware Que tenían Y que bueno Pues nos estaba Nos estaba costando Bastante Porque tenían Un hardware obsoleto Con diez y tantos años De antigüedad Y no había manera De cambiárselo Entonces Recuerdo que en una reunión Con la responsable De compras De esta organización Le dije Oye ¿Por qué no cambias Este hardware Que ya está muy obsoleto Y tal? No, no Porque me funciona Porque va muy bien Porque no tengo ningún problema Y tal cual Y le dije Vamos a tener un problema Con las piezas Por cierto Se me ha roto Una pieza De no sé cuánto Y con esta pieza Que se me ha roto Me estoy encontrando La situación De que no No voy a poder Producir la cantidad Que yo quiero De servicio Y dije Bueno pues Y tal No, es que estoy Muy cabreado con vosotros Porque he llamado A la He llamado A la A la gente De atención Al cliente Y no han sido Capaces de darme La solución Con las piezas De recambio Que me dicen Claro Es que tu hardware Tiene 15, 16 años De antigüedad Y ya no se fabrican Estas piezas Pues me da igual Porque yo pago Una pasta por este hardware Y este hardware Tiene que funcionar Y tal Entonces dije Mira vamos a hacer una cosa Voy a llamar yo Al director de atención Al cliente Aquí delante tuya Y le voy a decir Que te consiga la pieza Porque tú eres un cliente Prioritario para nosotros Y si no Esto no lo está Entonces yo llamé al cliente Alfonso ¿Qué tal? Soy Ángel No sé qué Oye macho Estoy aquí con este cliente Y tal y que cual Que necesita urgentemente Esta pieza Porque se le ha estropeado El hardware Pero cómo Esas piezas No podemos hacerlas Pero cómo se te ocurre Me buscas la pieza La fabricas a mano Como si la tienes que producir Bueno Echa una bronca Yo a un director De la compañía Una multinacional norteamericana Por teléfono Y la cliente Que estaba conmigo Mirándome con cara De una sonrisa De felicidad Viéndome como yo reñía A un superior de mi empresa ¿Por qué esto no es inaceptable? Nos van a mandar la mierda Tenemos un montón de equipos Con ellos O sea no te lo permito Búscame la pieza Aunque te tengas Caer un desguace Me da igual Adiós Y le colgué Y claro La clienta me miró Con una cara de Guau Este tío me defiende Y yo dije Mira Ya has visto Lo que acabo de hacer O sea yo Por vosotros Lo que haga falta Porque para mí Quien me importa Es el cliente Y es cierto El customer centric Lo prioritario es el cliente Después me fui Y le lloré un poquito Al director Fue un bonito Último día En esa empresa No, no, no Yo llegué Le dije Alfonso Perdóname Tienes que entender Que el cliente Era muy importante Que viera La generación de confianza De que yo estoy Pelando por ellos Oye Si no se consigue la pieza Me lo dice Yo mañana le digo Que no la hemos conseguido Y ya está Y efectivamente Al día siguiente Le dije Una semana después Le dije Mira Se va a Paloma Paloma No hemos conseguido La pieza Definitivamente Esto es un desastre Entiendo que quieres Cambiar de proveedor Yo he visto Que he hecho Todo lo imposible Por conseguir de la pieza Y no se puede O sea No hay piezas de recambio La única opción Es que cambies el equipo Yo puedo hacerte Algún descuento En el cambio de equipo Como compensación Pero no puedo No puedo hacer Por supuesto Viendo Como había luchado Por ella Lo compró Me compró Me compró el equipo nuevo O sea Te has ganado el café Te has ganado el café Porque cierras ventas Ahora cobras Luis Luis empieza a ganar el café Pero luego Nunca te he invitado el café Le tienes que invitar Pues me debes muchos ¿Eh Luis? Como te voy a poner A contarlos Pero bueno Bueno chicos Tenemos que ir acabando Ahora cuando acabemos esto Me voy a asegurar De que Luis Le metió el café De verdad Ya por fin Muchísimas gracias Por todo Muchas gracias Ángel Ha sido súper interesante Y necesario Porque la parte de venta Siempre está Se olvida Todo el mundo dice Es necesario Tengo que hacerlo Pero es Algo que la gente Va dejando Y cree que puede hacerlo Así de forma casual Linsales.es O leansales.es Que lo decimos en castellano Y en inglés Al final es una cuestión De entender Y comprender En abril probablemente Lance uno Fantástico Cuando tenga la info Pásanosla La distribuimos Por toda nuestra audiencia Y a los que estéis Escuchando ahí Ya sabéis Si tenéis algún problema Con ventas En vuestra startup Pues en Linsales.es Tenéis formación Y el contacto Para que os ayuden Y que sepáis Que es una parte Muy importante Que todos la hemos sufrido Y si no está La parte de venta Bien armada Por muy genios Técnicos que seáis Pues la cosa Está muy complicada Acuérdate de los chinos Y sus aparatitos Que vuelan Y bueno Ya por terminar Simplemente recordaros Que si os ha molado El podcast Lo compartáis En vuestras redes sociales Twitter Facebook Whatever Lo mandéis Por los grupos De Whatsapp Esos con los que estáis En los emprendedores Que nunca se callan Y nada más chicos Compartidlo Disfrutadlo Y muchas gracias Cordy Por estar aquí Y sobre todo Las trencheras Sobre todo Que sean felices Que hagan lo que hagan Sean felices Ha vuelto el padre Scrum Pues a toda nuestra audiencia Esperemos que la hayáis disfrutado Y la próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!